¡Aguanta! ¡No! ¡Aaah! Yo estaba haciendo... estaba tranquilo, hija de... A ver si muy chingona... ¡TURBO FOSTON! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Continuamos esta historia. Más bien, este servicio que estábamos brindando a la gente bonita que nos contrata. A ver, nada de Dios que sí. Vamos a... nos vamos... nos vamos a autodenominar asaltagraneros. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a llevar nuestro servicio hasta el siguiente nivel. Un pasito más. ¿Qué significa esto? Que vamos a voltear patas arriba a este granero. Entre comillas, granero. En el cual vamos a buscar a todas las arañitas. Arañas reinas. ¡Oh, por Dios! Y solo son tres. ¡Ah, caray! Tengo la ligera sospecha de que una araña reina va a soltar como 400, ¿no? 400... ¡Ey, papi! ¡Ey, ey! ¿Tú qué eres? ¡Ah, tú eres araña reina! A ver... ¡Ay, cabrón! ¡No te muevas tan rápido! A ver... ¡Oh, hija de tu madre! ¡Oh, shit! ¡Otra vez ando malísimo! Mira, ya descubriste otra. ¡Hija de tu madre! ¡Espérate, espérate! ¡Bum! ¡Ah! ¡Ese le di! Bueno, no. Al parecer, no. Hoy ando muy, muy pinche. Ando nerviosón, muchachos, ¿no? Vamos a poner aquí, mira. Vamos a poner... ¡Ah, caray! ¡Se me pelaron! ¿Acaso se me pelaron? ¡Ah, no! Se quedaron ahí. Venga, vamos a poner la trampa, muchachos. Vamos a actuar como... Demonios. Teníamos que haber actuado antes como un verdadero... Pues, este... Exterminador, ¿no? A ver, mira. Aquí están las berenjenas, muchachos. Las que mandan por el Watts. ¡Allá van! ¡Pip! Bueno, acá está. Estos son nabos. No sé si estén en el Watts, pero también los mandamos por si acaso. ¡Orele! La volé, muchachos. A ver si al rato colecciona 20 berenjenas y ya las mandé a chingar a su madre, muchachos. Ojalá que... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Qué es esto? ¡Cartuja! ¡Eh! ¡Oh, hija de tu madre! ¡Ve por los chetitos! ¡Ahí te espero! ¡Te espero! ¡In the chet... Chetito área! ¡Hija de tu madre! Me hiciste gastar esta madre. Vamos a ver. Quiero... Empecemos como James Bond. Yo sé que la vez pasada nos fue mal. Pero primero hay que revisar qué rayos. ¡Ah, no! ¿Qué fue eso? ¿Mejoras? Algo así. Supongo. Aquí hay tareas, muchachos. Aquí hay tareas. Vamos a ver. Aguanten tantito. ¡Destroza macetas! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! Ese deberían llamarlo el... El... El objetivo del link. Algo así es que les encanta ese cabrón. Bueno, ahí va. ¡Ah! ¡Macetas! ¡Macetas! No seas imbécil. Mira, ¿por qué se rompieron esas? Bueno, vamos a romperlas. Vale. Vale, chingas madre. Eso. Sí, porque ya ven que al buen link, en Legend of Zelda le encanta, le fascina, le... Le causa gran, pinche emoción romper todo lo que se encuentra en el cabrón para obtener rupias. ¿Dónde se habrá ido la... la queen? ¡Ah! 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 ¡I see you, bitch! ¡Ya te vi! ¡No te muevas! ¡Que vas a salir! ¡Chueca la foto! ¡Chueca la foto! ¡No le di! ¡Otra vez no te muevas! ¡Pinche pulso de maraquero! ¡Aguanten! ¡Ahí está! ¡Ahí voy, 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 voy! ¡Ahí está, ahí está! ¡Y... ¡Sobres! ¡Ah, es la explosiva! ¡Ah! ¡Uy! ¡Anda aquí! Disculpen, disculpen, disculpen esto. Es parte de mi trabajo. También esto. También esto como chido. Por ahí hay una. Anda, ah, cabrón, está atorada. ¡Ah, caray! ¡Ah! ¡Es que la reina! ¡Ah! ¡Se los dije! ¿Se los dije o no se los dije? ¿Se los dije o no se los dije? Vengan por The Chichiris. Bueno, no me estoy de ahí a ti. Las otras explotaron, se fueron al demonio. Me da un poco de miedo eso. Pero tengo la solución. Tengo la solución. A ver si por aquí hay algo. Yo creo que les voy a recetar una de estas por si acaso, ¿verdad? ¡Venga, su madre! ¡Sí, a fuerza! ¡Quémense, puercas! ¡Quémense ahí! ¡Jijijiji! ¡Demonios! Soy un malvado, muchachos. Soy un malvado. ¡Ay, cabrón! Ahí había una. Había una ahí. ¿A poco ya completé las 20? Ahí están. ¡Vame por la chita! ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Aguántame, aguántame, aguántame! ¡Ah, me atoré! ¡Oh, ándale! ¡Oh, shit! ¡Demonios! Sí le receté una buena, ¿eh? ¿Dónde fuiste, eh? Bueno, seguíamos con los objetivos. De todas maneras, tenemos que llegar. Tenemos que... Tenemos que dar la vuelta y matar todas las arañas que necesitamos. Venga. Tenemos que quemar cosas, a ver. ¿Quemar balas... ¿Balas de heno? Estas madres, supongo, ¿no? Bueno. Conste que me lo dijeron, ¿eh? No se lo tomen personal, cositas de heno. Simplemente necesito quemarlas. ¿Cuántas eran? Es lo que no sé. A ver. ¿Quince? Venga, perfecto. Vamos a encontrar las demás. Creo que ahí hay una. Ah, no. Es como harina o algo así. Veggies y frutitas. Coman frutas y verduras, muchachos. Ya te vi, hija de tu madre. I see you. Venga, Jardín Sucio. Haz lo tuyo. Shhh, shh, shh. ¡Bum! Eso. Ay, qué pinche asco. Aguanten, aguanten, aguanten. Tengo con qué, tengo con qué. ¿Dónde van? ¿Dónde van, muchachas? ¡Eso! Ahorita que están en fuego, váyanse a abrazar, váyanse a abrazar. Vaya de tu madre, ¿me vas a escapar? No, no. Ay, güey. Esas chiquirriquics están peligrosas, eh. Si puede ser que me metan en problemas. Mira, ahí hay otra. Se alcanza a ver. ¡Ajá! ¡Aventó una pila! Ay, se encabronó tanto que aventó una pila. A ver, qué bonito. A ver, a ver, aguanten. ¿Ya podemos abrir el granero? No, todavía no. Ah, mira, aquí están las pacas estas de... Vamos a incendiarlas con todo lo que tenga adentro. Me vale madre. También tú. ¡Ey! Mira, ahí hay otra cosa. Ah, cabrón. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? Espérense, muchachos. No voy a quemar ese... Ay, hija de tu madre. Ay, hija de tu madre. Ah, me escapó. Se escapó. Ven aquí. ¡Ven aquí! ¡No huyas, cobarde! Ay, hija de tu madre. Mira, hay una saltarina ahí. Digo, una de... Una Spider-Man. Hija de tu madre. Hija de tu madre. Fuerza. Fuerza. Uf. Por aquí estaban las spiders. Dios. ¡Ah! ¡Puerca del mal! Te vi, te vi. Vi tus negras intenciones. Más bien, ella vio mis negras intenciones. Porque andábamos... ¡Ah, shit, ya no tengo balas! Un momento para quedarme sin balas, maldita sea. Pero bueno, estuvo bien, estuvo bien. Ese... Ese... Globito. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Y para qué ching... What? What? What the fuck? Ahorita, ahorita veo para qué... Oye, eso está muy raro, ¿no? ¿Cómo que globo un nuevo armamento? Yo pensé que lo teníamos que usar así como de... Como obten globo, llévatelo y este... No sé, pues... Este, dáselo un niño. No sé, chingados, ¿no? Por ahí. Algo así, vaya, ¿no? No pensé que sería un armamento. A ver, ya destruimos todo. Quiero ver qué hay por acá, muchachos. Vamos a ver. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Necesitamos un... ¡Necesitamos un objetivo más! Por cierto, vamos a ver qué demonios con los objetivos. ¿Por qué este lugar? A ver, quemar y repetir. Bueno, ya nos faltan dos nada más. Dejar caer un yunco sobre la araña. ¡Oh, mi Dios! ¿Y cómo hago eso? ¡Ah! Ya entendí para qué sirve esa madre. Ya entendí para qué sirve eso. Ok. Esto va a estar complicado, muchachos. De una vez les digo. Así es que vamos a asignar esta madre. Aquí. Y se lo ponemos... Eso. ¿Ya vieron? Es para subir las cosas. Ahora, quitemos esta madre. ¡Ah! La madre ahí estaba. Ahora te saca los chetibirips. Con los cerca de esa madre. Más cerca. Ahí está. Ahora, ¿cómo hacemos de que se infle esta cosa? ¿O qué chingados? Ok. Ya no estoy entendiendo nada, muchachos. Supongo que... Que los puedo romper. Y así... Que se caiga, ¿no? Supongo. Ah, sí, sí. Oye, cabrón, pero pues ya... No, ya valió. Madre esa. Es que ya no lo puedo mover. Ya vieron que intenté subirlo. Pero no... ¡Ah! Puedo levantar todas esas madres, pero no puedo levantar un pinche y un quesillo. ¡Haz fuerza, muchachos! Se levanta con las rodillas. No con la espalda. Otras berenjenas. La basura hay que dejarla aquí por si la tengo que tirar a una madre, ¿sí? Bueno, ya vamos a abrir algo de que... De lo que ya desbloqueamos. Por ejemplo, vamos a abrir este. ¿Qué puede ser? ¿Qué nos puede esperar aquí? Vamos a llevarnos esta chingada. Venga. Aquí una se enojó, ¿verdad? Ahí está. ¡Ándale! ¡Ándale! Ni chance le di que pusiera su cancioncita de... De este... De Dross. A ver. Aquí tenemos... ¡Uuuu! Granada aturdidora. ¡Oh, mi Dios! Aguántame, aguántame. Ahorita, 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 atiendo. Tenemos que matar una así, muchachos. ¿Ya saben qué tradición? Eso. Es cábala. Si no hacemos esto... Ajá. No hay nada. Perfecto. Por aquí suena una cabrona. Suenan dos, de hecho. Vamos a ver. Aquí hay algo. ¿Hay pilas? Perfecto. Pilitas. Aquí, de hecho, debe de haber una... ¡Ah! Eres reina. Eres reina, creo. A ver. Aguanta, 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 aguanta. Es que ya no tengo pilas de... Dijo pilas. Balas de esta madre y sigo... ¡Ey! ¡Aguado! Hijo de... Mucho madre. Aguanta. Unos madrazotes, tú. ¿La qué? Eso. Desmadrada en segundos. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Hijas de su madre! Quiero usar la granada. Aguanten. Quiero usar la granada. De fragmentación. ¡Sangse! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Ay, mis ojos! Oye, no dijeron que a todos nos afectaba esa madre. Bueno, es lógico. Pero me hubieran avisado. Aguas. Si la avientas, te va a dar un madrazo. O algo así. Hijos de su madre. Entonces, supongo que lo que pasa... Ah, ya vi las... Esas chingaderas. Aguantan, aguantan, aguantan. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ya ha quemado esta cosa. Ver, te ves que cada vez está más complicado. Cuando empezamos nuestro business. Cuando empezamos nuestro negocio, muchachos. Era un cuartito. Era un cuartito chiquirriquics. En el cual podíamos entrar sin problema. Podemos ver todas y cada una de esas madres. Pero ahorita... ¡Rayos! Es cada vez más complicado. Mira, aquí vamos a entrar. Mira, ahí hay otra tarea. Malitas. Y esta es una aspersor, ¿no? Ah, sí. Ponlo ahí. A ver, aguanta. Ya vi una, ya vi una. Aguanta. No te muevas. Que viene el mismo James Bond. James Bond. Shit, no le di. ¿Por qué no le di? Le di exactamente en medio del cerebro. ¡Pum! ¡Maldita sea ya! ¡Chingao! Ah, ah. ¡Chingao! Una pilita, bien todos. A ver. ¿Dónde estás? Porquería. ¡Andas debajo de estas madres! A ver. ¿Qué tal? Aquí estás, cabrón. Aquí estás. ¡Ah! Te moviste del perro. Pinche momento, carajo. Aquí. Eso. Otra. 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 Se me va a acabar la pila de esta madre. Shit. Shit. Ahí está. Shit. Qué pinche asco. Vengan acá. Vengan acá, cabrón. Vengan acá. Eso. Abrácense unas. Abrácense todas. Eso es todo, demonios. ¿Qué más? Ya se abre el granero. Hay un chingo, güey. Hay un chingo de estas madres. Aquí. No, están por dentro. Demonios. A ver, vamos a abrir el granero. ¿Cuál fue la otra? Ni siquiera vi la otra tarea. Cosecha abundante. Recoge verduras. Ah, perfecto. Venga. Vamos a recoger todas las pinches verduras. Ahí. Ya todavía hay más. De hecho. Una. Y dos. Y tres. Sanaritas. Ah, cabrón. Se atoró. No quería salir, muchachos. No quería irse con el viejo McDonald's. Tenía una granja. Y ahí hay. Oh, muchachos. ¿Cómo demonios? No. Yes. Yes. Aquí todavía hay. Todavía hay algunas. Mira, ahí hay una. ¿Qué haces ahí? Qué loco. Ahorita la voy a bajar a chingadas. A ver. ¿Dónde están? Según están. Ah, están aquí chingadera. ¿Por qué no me avisas, eh? Ah, tú también, reina. Van a salir muertas. Van a salir muertas. A ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Explota. Explota. Es que no saben. Te explota. ¿Te vas a salvar, cabrón? No, no, no. No te vas a salvar. Explota, demonios. Boom. Eso. Eso me da un chingo de puntos, muchachos. Un chingo de puntos. ¿Ustedes hay aquí? Aquí hay algo. Aquí hay algo, muchachos. Yes. Yes. ¿Sí se quemó? Pues, más le vale que se quemara, ¿va? Oye, aquí sí tengo un chingo. Ah, estas se me pelaron hace rato, muchachos. Aquí estás, aquí estás. Y la otra madre. Yo tengo que irme con cuidado. Ah, por fin, chingado. Tardé un buen en darle en su madre. Vamos a abrir esta onda. Déjame matarla de ahí arriba. Me da un chingo de curiosidad. Aguanta. Vamos a ver. Es que, ¿cómo sobrevivió esa madre? Ah, mira. ¿Sí le di? No, no le di. Oh, shit. Oh, shit. Maldito. Ahí está. Ah, no, man. Se quedó ahí arriba. A ver, ya podemos... Ya tenemos otra misión, muchachos. Aquí había algo interesante. Vamos a ver, vamos a ver. Por favor, que sea algo bonito. A ver. Quema balas. Me falta una de heno. Y ya cancelar vamos. Oh, demonios. ¿Quién demonios guarda esto aquí, chinga? Oh, demonios. ¿A quién se le ocurrió? Oh, oh. Oh, oh, wey. Qué bonito, eh. Lo bueno es que, por lo que veo, los que te contratan es, ah, lo que te encuentres, te lo llevas. Pero no vale madre, la verdad. Uh, limón pegajoso. So, eso significa que estas cositas, vamos a poner aquí una, allá otra, y acá otra. Y ya con eso, muchachos, podemos, básicamente, ahí está. No, esta no es la que me gusta por acá. Ahí está. ¿Cuál es la que no tengo balas ahorita? Esta, ¿va? A ver si es que vamos a poner esta en el tres. Oh, shit, la puse en el cuatro. Ahí está. Y en el tres, ¿qué vendría siendo? Ah, mi sartén. Yo quiero un sartén aquí. Y en el cinco... Pues escopeta. Oh, qué la chinga. ¿Qué estoy, güey, o qué carajos? ¿Eh? No pongo las cosas en su lugar. Ya está. Pues esta madre. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Qué idiota. Maldita sea. Y hasta ahora sí, ahora sí. Perfecto, muchachos. No, desesperéis. Ah, caray. Hay nadie detrás mío. ¿Estás viva tú? No, estás aquí. Tú estás aquí. Ah, no. Ah, chinga. ¿Se burló de mí? ¿Acaso? No lo sé, pero se puso tenso aquí el desmadre, muchachos. Vamos a armar aquí un buen desmadre, muchachos. Necesito quemar todo esto. Y aparte se van a comer bien chingonas. No sé cómo que... Ah, güey, me estoy incendiando. Me estoy incendiando y estoy comiendo, muchachos. Oh. Ustedes saben. Ay, véate. Véate, vieja loca. No aguanta. Yo estaba tranquilo, hija de... A ver si muy chingona. Ay, joder. Venga, venga, muerta. ¿Dónde está la otra? Ay, cabrón. Mis ojitos. Nada, nada, nada. Venga. Recarga, recarga. Venga, ¿dónde está? Acá hay un chingo. Oh, shit. Nada, nada. Ah, shit. Me dio. Me dio. ¿Qué es esto? Hay una batalla. Estuvo buena la pinche batalla, eh. Sí fueron unos buenos cates entre todos. A ver. Veamos. Vamos a poner otra vez tender la trampa. De los chetitos. Ponemos tres, ¿no? Yo creo que con eso... Después... Quemamos estas madres para que salgan los puercos estos. Y después... ¿Qué es esto? Ya lo aventé. Me vale madre. Yes, regalito. Visión refleja. Perfecto. Esas mejoritas las podemos hallar. ¡Órale! ¡Órale! Las podemos hallar. ¡Oh, tú también! Hay que ver con que me pelaste. Eso, perfecto. Sí, la podemos encontrar en el menú. Podemos mejorar nuestras cosas. Nuestros biches, este... Pantalones. De hecho, mejoré mis pantalones tanto. Está comiendo esta madre. Bien, pinche nalga, dijo. Con permiso. ¿Tú qué andas ocupadito ahí? Pues me rifo, ¿no? Ah, dejamos limpiecito. Qué bonito. Este, este... Real... Ah, vientos. Perfecto. Hay una pila allá. Sí, hija de... Toma, está detrás del baño. Qué asco. ¿Quién anda dejando pilas ahí? ¡Uf! Les digo, este servicio lo hicimos perfecto, ¿eh? Muy bien. Ay, madre de... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Ay, hija de... Te frenaste! Te frenaste, porque si no... ¡Estamos hablando de tu muerte! ¿Sí le di? Sí, ya va sangrando, ¿sabes? Toma, espérate, espérate. ¿Dónde vas? Ah, te me escondiste. Te me has escondido. Pero no por mucho. ¡No por mucho! ¡Ale! El chingo se metió. Tú, Flamingo, ¿sabes algo? Nel, mi chavo. Ok, vete el demonio. Adiós, adiós, amigo, adiós. Ah, ya se concuerda la chingadera de allá. Ahí está. Con eso se muere. Oye, se me peló esa, ¿eh? Sí se fue bastante lejos. Aquí todavía hay un chingo. A ver, espera que sea el demonio. Eso. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Detrás de mí? ¿Dónde estás? Ah, ahí vienes. Vale, reina. ¡No seas mamón! Ah, sí, por fin. Ya, ya. Es que también ustedes. Vinches arañitas, carajo. Ok. Pues creo, muchachos, que hemos hecho un muy buen trabajo. ¡A la madre! Aquí está infestado. ¡Órale! ¡Uh! ¡Qué buen golpe! ¡Qué buen golpe! Sáquense, sáquense al demonio. Sáquense al demonio. Tú no te vas a escapar, carajo. Eso. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo vamos? Bueno, vamos a poner ya unas últimas porque ya estamos recogiendo, muchachos. Ya nos vamos. ¡Órale al demonio! ¡Ay, güey! Lo siento, muchachos. Me encanta el fuego. Soy fan. Soy fan del fuego. Ya vamos recogiendo porque ya le dejamos limpio. Un desmadre, pero limpio. Un pinche desastre con pérdidas monetarias irreparables, pero limpio. ¿Cómo chingados, no? A ver. ¿Aquí está una? Debe de haber, ¿no? ¡Ah! ¡A la baraja! ¿Están aquí ustedes o qué? Yo creo que debe estar debajo de la mesa, ¿no? Porque la última vez que vi... ¡Ah! ¡En el banquito! ¡A la baraja! Me acaban de dar un chingo de molotovs. Es que vamos a ocuparlas. ¡Órale! ¡Órale! Arda en el pinche infierno. ¡Ah! ¡Caray! Eso. Saliste. Saliste como pedo. ¿Dónde chingados se metió la otra? ¿Dónde está debajo de una herramienta? ¡Ah! Aquí estás, cabrón. ¡Vale! ¡Al demonio! ¡Y ahí está! Con daño irreparable hacia su propiedad. Pero limpio. Podemos decir, ¿verdad? ¡Ay! Pensé que estaba viva esta madre. Ya no pudimos hacer lo del yunque. ¡Usted! ¡Ay, cabrón! ¡Una clásica! ¡Ya eres rara! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¡Así! Un pinche headshot chingón, ¿eh? ¡Ahorita aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Ya vi por dónde te clavaste. ¿Dónde te clavaste aquí? ¿En esta madre? ¿Qué estás? ¡Ah, chica! ¡Yo sí te había visto! ¡Ah, caray! Este sí se me fue el pedo, ¿eh? Y ya no tengo un molotov esto por alucinarme, muchachos. Vamos a incendiar todo. Y se vaya el demonio, ¿verdad? Y ya con eso vamos a culminar este bonito y entretenido granero. En el cual, ustedes vieron, nuestro trabajo está hecho. ¡Uy, hay un chingo! ¿Serán las que... Las que... Sí, a huevo. Aquí estás. Aquí estás, mija. ¡Uf! Tenemos que llegar a las 50, muchachos. ¡50! ¿Quién va a ser las 50? ¿Quién va a ser? Al parecer, tú. ¡Piu! Ahí está. Ven acá, cabrón. Ven acá. Y yo tenemos un pinche duelo. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Dispara! ¡Dispara! Todo lo que quieras. Yo ando acá moviendo, esquivando, esquivando las balas. Esquivando las bullets. ¡Una tras otra, demonios! He ganado. He ganado, porquería. Eso. Y ya está, muchachos. Sin cuenta de estas cosas. Dejamos bien bonito este lugar. Nos van a agradecer bastante. Y aparte, nos llevamos sus municiones. Se ve que no les va a gustar. Se ve que esto no es lo suyo. Así es que nos largaremos. Vamos a hacerle ahí unos hoyitos. Pep. Pep. Ah, shit. Me salió chueca. Espérate, espérate, espérate. Una carita feliz. ¡Yay! Directa pa'l Halloween, muchachos. Directa pa'l Halloween. Con esa ganas el premio, demonios. ¿Cómo, demonios? No. Y ya está. Ya está. Perfecto. Dejamos impecable. 50 de esas finches arañitas hechas puré. Y aquí nos retiramos. Nuestro trabajo está hecho. ¡Esta casa está exorcizada! Muchas gracias. Me retiro. Y ahí está, muchachos. Misión completa. Dejamos varias cosas. Pero vamos a ver. Mira, ahí dice que si desbloqueamos los retos esos bien locochones, vamos a abrir algo interesante al final del juego. Así es que esas las vamos a hacer ya con paciencia. Vaya, ¿no? Ahí está. Nos faltó un objetivo que fue el de tirarle un yunque que la neta se ve... ¡Uf! Se ve impresionantemente complicado, pero lo vamos a intentar a ver qué sorpresa nos depara al final. Pero aquí está, muchachos. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó de andar de exterminadores de arañas. Y nos veremos mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos nuestro servicio íntegro. Nuestro servicio impecable de eliminador de plagas. ¿Cómo? ¿Demonios? No, muchachos. Y entonces ahí está. Yo soy Chad. Nos veremos después. Vean ahí todas las demás series que tenemos en el canal. Otros videíos y toda la onda. Y yo me despido. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver. ¡Bye!